Voy llegando a Panamá con alegría al mirarme así grandiosa cuando veo tu bandera de precioso trincolor abrazarte con gran jubilo quisiera expresándote mi amor no quieres pensar mucho sobre esto pero hay un pequeño sentimiento que te dice que te va a encontrar un gondonfrog y te va a ser emocionado y luego cuando te vayas y te va a pensar que no te va a encontrar un gondonfrog pero no es tan emocionado y te va a encontrar un gondonfrog y me ha preguntado No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.